¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Silent 1. Yo soy Olvide y vamos a continuar aprendiendo cómo utilizar todas las partes de Silent. En este caso vamos a aprender cómo utilizar toda la parte de aquí abajo que es la de modulación, la matriz. Vamos a ver también esta parte de aquí abajo. Ya vimos LFOs, envolventes, osciladores, todo eso. Lo pueden ver en los episodios anteriores y les recuerdo, tienen que ver el curso de diseño de sonido por aquí arriba a la derecha para que les saquen el máximo provecho. Muy bien, tenemos entonces esta sección que dice miscelánea 1, miscelánea 2 y esto se compone cada miscelánea de una fuente y dos destinos. Otra fuente, dos destinos, fuente, dos destinos, fuente, dos destinos. Entonces tenemos cuatro fuentes o cuatro espacios para seleccionar una fuente y podemos seleccionar hasta ocho destinos. Muy bien, ¿qué es primero una fuente? Una fuente es aquel control que te va a permitir que algún parámetro esté variando. Y bueno, aquí ya vimos LFO, ya vimos las envolventes que son la Mod 1, Mod Envelope 2, son estas que están acá. El LFO 1, el LFO 2 son estos que están acá. Luego también tenemos Velocity, Mod Wheel, Key Track. Tenemos After Touch y Step Velocity. Estos no los hemos visto. Velocity, vamos a ver. Esto es algo bastante usual cuando están utilizando sintetizadores externos. Si ustedes tienen un nativo, vamos a decir por ejemplo este. Voy a bajar un poco el volumen. Ok. Y ustedes ponen algo como esto y en el Piano Roll lo van bajando de volumen, están alterando el Velocity. Va bajando, es algo obvio, ¿no? Ok, ahí está bajando el volumen. Pero si yo hago esto mismo y lo pongo dentro de un sintetizador externo, en este caso el de Silent, aquí estoy indicándole que el volumen baje, pero no está reaccionando. Ok. Esto es porque de forma predeterminada los sintetizadores nativos ya vienen, digamos que cableados de esa manera, pero los que son externos nosotros le tenemos que decir a FL Studio qué queremos que haga con el Velocity. Y es una de las cosas que podemos hacer acá. Entonces, en Source o Fuente vamos a seleccionar Velocity. Ok. Esa es una de las fuentes. Y ahora vamos a ponerle aquí en las fuentes y vamos a poder ver, ¿no? Tenemos exactamente los mismos destinos que veíamos para el LFO y que veíamos también para la envolvente. Entonces vamos a decirle que queremos, por ejemplo, el volumen de A. Ok. Y vamos a darle play. Ok. ¿Y qué pasa? Que todavía no está haciendo nada. Y bueno, como el LFO y la envolvente tenemos que dar, como aquí, para decirle, ¿no? Qué tanto queremos aplicar de esa modulación. Es decir, ¿qué tanto el Velocity va a afectar al volumen de A? Le doy play. Y notamos cierta variación de volumen, pero todavía si nosotros hacemos el dibujo hasta el cero, ¿no? Por ejemplo, vamos a dejarlo así hasta abajo. No está llegando a cero. Sí está bajando un poco el volumen, pero no está pasando exactamente lo que nosotros queremos. Así que lo que nos hace falta es tomar el oscilador A, o en este caso serían los dos si es que estuvieran encendidos. Y vamos a bajar el volumen para que quede completamente hasta abajo. Y ahora sí, ya estamos viendo que está reaccionando, en este caso lo que nosotros modulamos, que fue el volumen, al Velocity. Ok. Ya es sensible. Vamos a ver otra de las fuentes. Aquí le vamos a dar clic y viene ahora este que dice Mod Wheel. Esta es la rueda de modulación. La rueda de modulación es esta que tenemos aquí abajo. Esta rueda es simplemente como un control macro, parecido a lo que vemos en Citrus con las parillas X y Y. En este caso, la rueda de modulación la podemos utilizar para controlar diferentes cosas. Vamos a ver, por ejemplo, no sé, vamos a ver algo muy usual. Podemos ponerle aquí el cutoff, ¿no? del filtro. Vamos a ponerle cutoff de A. Vamos a encenderlo para que haga algo. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle aquí la modulación para que comience a hacer algo. Vamos a subir otra vez el volumen de este porque lo habíamos dejado abajo. Ok. Ahí está. Y con la rueda de modulación pueden ver que estamos afectando al mismo tiempo tanto el corte del filtro como el pitch. Ok. Ahora, esta perilla ustedes la pueden controlar si tienen un teclado MIDI. Otra vez la tocan, luego se van a la parte de Tools, Macros, perdón, Last Tweak, luego Link to Controller y mueven su rueda de modulación de su teclado MIDI. De esta manera ya pueden tocar una nota y giran la rueda, ¿no? de su teclado y va a reaccionar. Esto les va a ayudar para que si están tocando en vivo algo con su teclado MIDI, pues tenga más expresividad. También tenemos esta perilla que es la perilla de pitch. Ok. Esta, como pueden escuchar, estamos desplazando el tono. ¿En cuántos semitonos? Ustedes le pueden poner aquí. Pueden poner hasta 24 semitonos que va a tener de rango esta perilla, ¿no? Y van a hacer esos hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, lo voy a poner 7. Ahí está la nota. Está subiendo de pitch y cuando yo suelto el click regresa, porque así es como funcionan estas perillas de pitch, ¿no? Tienen como que un resorte que hace que regrese al punto medio. Así que, bueno, este es de pitch, este es el mod wheel. Otra de las fuentes que tenemos aquí es este que dice KeyTrack. El KeyTrack ya lo vimos antes porque tenemos uno aquí que está dedicado para el filtro, pero podemos también nosotros seleccionar que, dependiendo de la nota que ustedes elijan, haga algo en concreto. Por ejemplo, no sé, vamos a decir el volumen. Vamos a ponerle ahí el máximo de modulación y si yo empiezo tocando acá, tiene un volumen y conforme me voy desplazando va teniendo otro volumen. Vamos a dejar la modulación un poquito más abajo. Vamos a cambiar aquí el volumen. Y pueden ver, ¿no? Está poca la modulación, entonces a la izquierda son poco volumen y conforme me voy moviendo a la derecha tiene más volumen y también lo podemos hacer al revés. He puesto toda la modulación hacia el lado izquierdo, pero ahora hay que subir el volumen y ahí empezamos en un volumen alto y se va bajando el volumen conforme nos desplazamos. Esto es lo que hace KeyTrack y pueden hacerlo para cualquiera de los otros destinos. La siguiente fuente de modulación es el AfterTouch porque ya conocemos aquí las envolventes. ¿Y qué es lo que hace AfterTouch? Cuando ustedes ponen dentro de su teclado MIDI y esto depende de cada teclado MIDI porque no todos tienen esa función. Cuando yo pongo una nota, pueden ver que aquí arriba aparece y dice que ha sido encendido, Note On. Aquí dice Nota encendida. Cuando lo dejo de tocar dice Note Off, Nota apagada. Algunos teclados MIDI en cuanto se apaga la nota te manda otra señal y esa señal es el AfterTouch. Entonces cuando tú dejas de oprimir la nota puedes decirle que haga algo más. Pero bueno, en este caso como mi teclado no lo tiene, no se los puedo mostrar, pero eso es lo que hace. Luego tenemos este que dice Step Velocity. El Step Velocity lo que va a hacer es que está haciendo como que tu Velocity y luego lo multiplica por dos y hace algo así como un escalón. Vamos a ver por ejemplo qué pasa con el Pitch. Ok, ahí pueden ver que tiene cierto Velocity, pero hace que brinque entre diferentes niveles. Vamos a probar por ejemplo ahora con el Volumen. Ahí está como que ese escalón. Eso es lo que hace entonces el Step Velocity. Y bueno, la parte de aquí abajo funciona exactamente igual, son las mismas fuentes, los mismos destinos, tanto para el miscelánea 1 como para el miscelánea 2. Aquí también pueden ver, están exactamente lo mismo, simplemente pues bueno, tenemos cuatro espacios de fuentes y cada fuente podemos hacer con dos destinos. Muy bien, ya vimos esta parte y lo único que nos hace falta es aquí abajo. ¿Y qué es esto? Esto es un modo de reproducción. Este modo de reproducción nos va a decir qué queremos que haga con las voces o con las notas que se están encimando. Si yo tengo esto así normal, es el diente de sierra y voy a bajar un poco el release, toco dos notas. Estoy haciendo no hay do mi, do mi sol. Ahí está. Pero si yo enciendo este botón, lo que está haciendo ahora es modo legato. Es decir, si yo vuelvo a tocar las mismas tres notas, ya no puedo, no están sonando al mismo tiempo. Eso es independiente de lo que tengamos aquí en la parte de polifonía. Por ejemplo, yo puedo tener algo como esto. Le puedo subir toda la polifonía y aún así me está impidiendo que toque las tres notas al mismo tiempo. Esto sirve bastante para los leads, por ejemplo, porque tengo una nota y luego toco otra. Y ahí pueden ver que hay como que cierto desplazamiento. Si yo le subo aquí a esta perilla cuando está encendido el botón, ahí pueden ver el desplazamiento de pitch que está sucediendo. Es el llamado portamento también. Y bueno, si ustedes lo tienen apagado, pueden escuchar que pasa algo diferente. Es decir, tengo esta nota, luego toco la otra y está haciendo el deslizamiento, pero no está silenciando la nota anterior. Y tengan en cuenta que este deslizamiento lo hace a partir de la última nota que tocaron. Por ejemplo, tengo aquí mi. Y luego toco do. Vuelvo a tocar mi. Y no hay ningún problema, pero si toco desde mi y luego sostengo, así sostenido, pongo la otra. Ahí está haciendo ese desplazamiento. Voy a encenderlo otra vez para ver la parte de los modos. Y es que si yo tengo, por ejemplo, aquí mi y toco do, no pasa nada. A menos que sean encimadas. O sea, que estén tocando ese mismo tiempo. Pero si le cambio aquí el modo, ahora sí va a recordar la última nota que ustedes oprimieron. Independientemente de que haya existido un silencio entre las notas. Y esto funciona sobre todo con sonidos solistas, porque ayuda a dar como que más expresividad, para que suene más vivo el sonido. Ya para terminar el video, en la parte de aquí tenemos el mezclador. Esto es simplemente un fader con el cual nosotros podemos controlar el nivel de volumen de la parte A, que son estos dos osciladores. Y también el mix de la parte B. Que esto, pues bueno, es la mezcla de los dos osciladores. Esa es la diferencia cuando estamos viendo aquí en las fuentes. A veces tengo el volumen de A, el volumen de B, pero también podemos tener la mezcla. La mezcla va después todavía del filtro. No a veces puede ser diferente si cambiamos el volumen de A a que si cambiamos la mezcla de A. Porque el volumen de A está entrando hacia el filtro y en el filtro también hay distorsión. Si de repente nosotros cambiamos el volumen con el cual algo entra a la distorsión, a lo mejor el sonido puede cambiar. En cambio, valga la redundancia, si ponemos mix A, el sonido que ya está distorsionado, que ya tiene el color que nosotros queremos, a ese le estamos cambiando el volumen. ¿Por qué? Porque, bueno, el orden de los efectos sí importa. Es algo que ya he explicado antes en otros videos. Pero, bueno, simplemente es esto, el volumen de la parte A de la parte B y este es el volumen principal, es decir, de estos dos mezclados. Y esto es únicamente un indicador de volumen tanto del canal izquierdo como del canal derecho. Aquí pueden ver que si yo cambio el panorama, vamos a ponerlo hacia el lado izquierdo, que pueden ver, el lado derecho. Y, bueno, nos ayuda un poquito a saber más o menos en qué nivel de volumen estamos trabajando. Con esto ya cubrimos todo de la parte, digamos, de la interfaz que hay alrededor de la parte central y vamos a dejar para el siguiente video todo lo que hay en la parte del centro, que son los efectos y cada efecto tiene sus propios controles y va a ser un video bastante, bastante interesante con mucha información. Por eso, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos videos porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle Mastery si alguna de sus canciones se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción o pueden visitar mi página oficial allbytemusic.com donde podrán encontrar toda la información sobre los servicios de mezcla, masterización, clases, al igual que samples, presets, plantillas, sugerencias de equipos, y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.